Robert Nova Un día no va Chévereca, chévereca, chévere Y esta es otra más de David Vázquez Allá en Indianápolis y la nueva era ¡Gózalo bonito! Hoy, como yo era y como siempre desperté pensando en ti En lo hermoso que era, es estar junto a ti Lo linda que eras conmigo Las cosas que aprendí a tu lado No sé si cuando tú regreses me seguirás queriendo solo a mí Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Amor Y nuevamente Brianna, Alexa y el infamoso Morales ¡Gózalo bonito! Hoy, como yo era y como siempre desperté pensando en ti ¡Gózalo bonito! ¡Gózalo bonito! ¡Gózalo bonito! No me olvides, quiero vivir en tu corazón Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia No me olvides, quiero vivir en tu corazón Por toda la eternidad Por toda la eternidad Amor Y otro éxito más De Yello Ortega Y la nueva era ¡Gózalo bonito! 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 Gracias por ver el video.